Con tus besos Me hace sentir bien Simplemente me encanta tu forma de ser Cuando caminas matas a cualquier hombre Y yo contigo neta si me enamore Me traes bien loco todo el día pensándote Me atrevería a llevarte banda tal vez Escribirte canciones, gritar tu nombre Se me hace que ya tengo con quien Vivir la vida, recorrerla constante Conocer lugares románticos también Llevarte a la luna o bajártela donde Si tu quieras mi casa ves por ti me guiaré Si eres el hombre que te de lo que tu desees Yo se muy bien con verte que tu me quieres Cuando estoy contigo se me va el martirio Tu me tranquilizas al hablar bonito Ahí estas cuando te necesito Completas mi vida como un libro Error no has tenido Perfecta te miro Ese algún día es que discutimos Sé que nuestro amor nos desunido Pase lo que pase estarás conmigo Nada es mejor que algo Acariciarte Todas las noches recorrer tu bella piel Hermosa siempre si no con maquillaje Tu vestidura tan cuasa no pretendes Por eso me enamoré la primera vez Supe contigo iba a ser diferente Ojalá que lo nuestro nunca se acabe La piel se me enchina cuando tu te arrimas Tu linda sonrisa Eso me cautiva Por el oído dices tus sillas Muerdes tus labios y me hipnotizas Cierra las cortinas Prende unas velitas Lo que queda ahorita Tú lo quieres igual Esta rola va pa' ti mi niña Mil gracias por terminar tu vida ¡Gracias! Música ¡Gracias! ¡Gracias! Música ¡Gracias! 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 ¡Gracias!